¡Ay! Promotor de la cultura española, Joel Zamora, fundó la primera compañía profesional cubana de baile flamenco fuera de La Habana en febrero de 2002. Su talento y pasión han hecho de su música y de la danza que el flamenco sea lo más importante para este cienfueguero. ¡Cuánto sé que mal te amore! Baila, 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 baila Baila, baila, baila Y que a esta rumba canjitana Que yo siempre cantaré Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Que es la rumba tan gitana que yo siempre cantaré Que solo vino Que solo vino Enamorarse Que solo vino A enamorarse Que del amor 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 Que es la rumba tan gitana Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Que es la rumba tan gitana Pero yo siempre cantaré Que es la rumba tan gitana Que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, que esta brumba tan gitana Que yo siempre, ay cantaré